Morreal mostró cómo prepara la llegada de su hijo Francesco a pocos días de dar a luz a Francesco, la hija del conductor compartió en su cuenta de Instagram donde dormirá su hijo. 5. Con fecha de parto para el 2 de abril, la hija de Jorge Rial subió a Instagram Story y es un dulce accesorio preparado para su hijo. 6. Ya tenemos armada la practicuna en nuestro cuarto para la llegada de Fran, escribió la joven de 20 años, junto a la foto del lugar donde dormirá su bebé, días atrás, Mor también había dado cuenta de su felicidad al plasmar en las redes sociales una postal de su ecografía. 7. Estás tan grande y hermoso, mi amor. 8. Te estamos esperando con alegría y ansias. Me encanta ver el amor que te dan antes de que nazcas. 9. Ya faltan 15 días para las 40 semanas, te esperamos antes o en fecha, mi amor. Te amamos con tu papá, ese corazoncito me mata de amor, relató, emocionada. 9. Mor real le dedicó una tierna publicación a su hijo, Francesco en tanto, Ambrosioni reveló en los últimos días a qué se dedicaba. 10. El joven oriundo de Córdoba, en una entrevista con Revista Pronto, contó que durante la tarde es empleado de un local de ventas de la FA, Asociación del Fútbol Argentino. 11. Me entreno a la mañana y a la tarde trabajo en la FA, en la parte de compras, contó, siempre trabajé a la par del fútbol para cubrir mis gastos y quitarles un peso de encima a mis viejos. 11. Y ahora que estoy por ser papá, más todavía, no se me caen los anillos, afirmó el futbolista. 11. Facundo juega al fútbol en Temperley y sueña con algún día poder vivir del deporte. Sin embargo, mientras tanto no tiene problema en buscar sus ingresos por otro lado. Punto. Mi sueño siempre fue jugar al fútbol, pero si no se da tampoco me hago problema, confesó. 1. Elлюд O Jinping Internacional